Es muy sencilla, es un resenso de la masa de los glóbulos rojos o la masa eritrocitaria que se ve reflejada a los niveles de eritroides con disminución de la hemoglobina o hematocrito y conteo de los hematíes, depende si es mujer o hombre. ¿No podemos? ¿No dónde están las luces? Si se dan cuenta, aquí aparece en el lado izquierdo de ustedes el diagnóstico, los principales diagnósticos anémicos y si vemos la población en cuanto a la frecuencia y a la edad en que se presentan vemos que la principal es la anemia ferropélica la que investigue es la anemia de procesos crónicos o la anemia por inflamación un ejemplo claro de esto es la anemia por secundaria enfermedad renal crónica talasemia, que son las hemoglobinopatías y anemia megaloláctica Oye, todo oscuro, ¿está bien? Gracias Yo creo que ustedes ven mejor así, ¿no? Ah, por el calor, listo, prende una si quieres Entonces miren la eritropoyensis La eritropoyensis es la producción de los glóbulos rojos o todo el proceso que se realiza en la médula ósea Como ven, está en la médula ósea Encontramos entonces la unidad formadores de colonias eritroides En el primer dibujito que está arriba Posteriormente entonces esto va a generar ciertas transformaciones Que va a pasar a prolitrobrasto, normoblarasto, vasófilos, normoblasto polimpromáticos, normoblasto ortopromáticos Y finalmente, yo no les quiero que se aprendan todas las secundarias como tanto Pero ¿qué es lo que va sucediendo? Que va generando maduración y el glóbulo rojo termina siendo una célula sin núcleo El pierde su núcleo y su precursor es el reticulocito Y quiero que lo tengan en cuenta Porque esto nos va a ayudar con pruebas que nos van a ayudar a saber qué tipo de diagnóstico es Siempre, en el foco de diagnóstico Siempre tenemos que tener una de cohesores Escúchame con lo que pasó en el caso 5 ayer Sin embargo pienso que la historia clínica le faltaba mucho Uno puede tener muchas causas de disnea Pero si ustedes no le dan un enfoque inicial Ustedes lo van a aprender Y lo que van a hacer es pedir estámenes como locos Y nunca van a dar con un diagnóstico Entonces, importante, la anamnesis ¿Desde cuándo usted está fatigada? ¿Desde cuándo está débil? ¿Desde cuándo? ¿Sí? La establección de los síntomas es súbita Hay factores precipitantes Hay factores atenuantes Las comorbididades, los antecedentes nos ayudan mucho Y por supuesto la revisión por sí que no Después de eso que vamos a leer Estamos en físico Que vamos a encontrar muchas cosas Vamos a hablar más adelante Y finalmente, los estudios Con todas estas tres cositas Lo que vamos a hacer es un enfoque diagnóstico ¿Listo? No solo necesito historia clínica ¿Sí? Tengo que complementarlo siempre con los paralelos Que es muy importante para saber dónde voy Y lógicamente los paralelos se hacen de forma Para escalonada, más no paralela ¿Me hago entender? Quiero interrumpir pero faltan ya ¿No? Ok, eso como lo usaba vemos ¿En el porqué? Muy bien Manifestaciones clínicas Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Se pueden presentar de dos formas Que es de establecer una estabilización acuda O una estabilización crónica Cuando vamos a la estabilización acuda Es de cómo se presenta el paciente ¿Sí? Tachicarle Hipotensión Y este hipotensión nos puede llegar a shock hipovolémico En crónico ¿Qué podemos encontrar? Ya se generan otros mecanismos compensatorios Sí, por supuesto Que van a generar muchos cambios Dentro de los cuales podemos mencionar Uno ¿Recuerdan la curva de disociación de la hemoglobina? ¿La vieron alguna vez? Efecto ¿Sí? Ok Eso es un mecanismo compensatorio Cuando es una nema de instauración crónica Hay una disociación de la hemoglobina Con el oxígeno Y lo que van a hacer es un aumento de las hidrominiones Por eso la acidemia El aumento de 2.35 con glisterato Lo que van a hacer es despear la curva ¿Sí? Hacia este lado La elevación de la falcuencia cardíaca Que va a generar una redistribución vascular Y por eso me va a llevar a un aumento de volumen plasmático Y finalmente viene a un aumento de la producción de la EPO EPO es elitoprolitina Vamos a ver más adelante Dónde es producida Y por qué Y qué función tiene Aquí vemos la curva de disociación de hemoglobina Simplemente para mostrarles un poco más gráfica Acuérdense que es la posición Ven la primera Ven una curva Sí, muy bien ¿Sí? En esta columna La parte del cristal Vamos a ver la saturación de la hemoglobina de oxígeno Y en esta parte vamos a ver la presión parcial de oxígeno ¿Cierto? Cuando ustedes vean la curva Donde está este puntico Es muy vertical Pongámosle que 70 Que a este punto Que es más o menos lo que tenemos que tener La hemoglobina saturada A ese punto Si yo le paso La parte horizontal ¿Sí? Estoy entregando aproximadamente El 70% de ese oxígeno Que está cargada a la hemoglobina A los tejidos periféricos ¿Me hago entender? Ya cuando la curva toma Una parte mucho más Como elongada O horizontal No es tan vertical ¿Sí? Es donde nos está refiriendo Que hay mayor entrega de oxígeno Aproximadamente la entrega Es del 33% Y la saturación de hemoglobina Nunca va a estar al 100% Más o menos Y lo máximo que puede llegar Es del 98% Que quiero decir Que procesos Como acidosis O anemias Lo que van a hacer es Trasladar la curva Lo que genera Desaturación de la hemoglobina De oxígeno Para garantizar Una mayor entrega De oxígeno A los tejidos periféricos Y aquí está el rol de la EPO Entonces ¿Dónde se produce la EPO? ¿Y quiénes la estimulan? Cuando hay una disminución De la entrega De oxígeno A nivel renal Es decir Hay una hipoperfusión Que puede llegar Hasta un hipoche Pero hay una hipoperfusión renal Lo que va a producir Es por las células Peritubulares Intersticiales La EPO Entonces la EPO Es producida a nivel renal Por esas células Peritubulares ¿Qué van a hacer la EPO? Se va para la médula ósea Y aquí empieza Todo a estimular La eritropoyensis Como se la mostró En la diapositiva breve El hidroblastosis La producción de glóbulos rojos Y demás Porque les afectaron mucho ¿Sí? En cuanto a eso La EPO Entonces La estrucida por el riñón ¿Sí? Estimulada por la hipoperfusión Y lo que va a hacer Es estimular la eritropoyensis ¿Sí? ¿Qué pasa con los reticulositos? Cuando hay ese estímulo Lo que podemos ver Es células inmaduras De la serie roja En sangre periférica Y aquí se refiere eso A reticulositos Lo que tiene que estar Más o menos En cierto porcentaje Pero cuando hay Una gran estimulación ¿Sí? Por ejemplo En este caso Vamos a ver Mayor cantidad De reticulositos ¿Están dormidos? Veo algunos La presentación clínica Entonces Vamos a encontrar Paridismo cocutánea Astenia Dinamia Fatiga ante esfuerzos Que eso va a ser Depende de la intensidad De la anemia Van a ver Cualicitaciones Un soplo sistólico funcional Dígame ¿Qué tipo de soplo es? En neología ¿Sí? ¿Quién oído? Soplo mesocistólico Cefaleo Vértico Alteraciones visuales Desorientación Coma Y esta coma Ya por anoche Miren lo grave Que es Que podamos tener Una anemia Que puede llegar A complicaciones Neurológicas ¿Sí? Hasta llegar A un estado De cómodo ¿Qué pasa entonces Si ya disminuye De menor de 8 9 Hace un ejercicio Viguroso Ya no vamos Obtenemos Dictación Ajuda No vamos a tener Los mecanismos Compensatorios Que fisiológicamente Se presentan Entonces Si ya nos vamos Con las manifestaciones Un poco más específicas Depende de Qué tipo de anemia Es Entonces La ferropenia Pica Y pago Pacia ¿Sí? Fragilidad capilar Dispacia ferropénica Y eso es lo que Llaman Síndrome De Plummer-Binson ¿Lo han visto? La membrana ¿Quiénes lo averiguan? El síndrome Plummer-Binson Es que se asocia A una anemia Pagopénica Con una membrana Sopáica Que genera Dispacia Coilomiquia Y en los déficit Vitamina B2 Si lo que podemos Encontrar Es una neuropatía Por mielosis Fonicular ¿Sí? Siempre la vamos A sospechar En aquellos Concientes Que tengan Una para Parecia Y Glossitis atrópica De Punter Aquí vamos A ver unas fotos Es triacolomiquia Usualmente La uña Tiene una Forma Concava Pero ustedes Ven en esta foto Que es Conca Y aquí La glossitis atrópica De Punter Que es una Lengua roja Completamente Elisa No se ven Completamente Nada No se ven Las papillas Los papillas Como tal Cuando vemos En anemias Inmolíticas Que vamos A encontrar Y te dicen Poder haber Coleritiasis Prurito ¿Sí? Y una orina Oscura ¿Listo? Ya vamos A ver ¿Por qué? Pueden ser Congélitas O pueden ser Adquiridas Las congélitas Que podemos Encontrar Una Espinomenalla Retraso Retraso De crecimiento Craneo Cepillo Crisis Oclusivas O cianosis ¿Listo? Las crisis Oclusivas Principalmente Son En aquellos Concientes Que tienen Anemias En las Pacifones Las adquiridas Acrocianosis Reino Fallo Renal Convulsiones Hepatopatías Alteraciones Neurológicas Y dolor abdominal Cada uno Con un síntoma Nos va a hacer Sospechar De algún tipo De etiología Aquí vemos El craneo Cepillo Aquí vemos La acrocianosis Si ven La coloración Azulada Distable En los dedos Y aquí vemos El reino El reino Tiene varias etapas Principalmente Este es así La palidez Distable Blanca De los dedos ¿Si? Luego Cuando comienza A tener Mayor percusión Comienza A estar azules Y luego Completamente Rojos Cuando se establece La percusión Normal ¿Qué laboratorio Debo solicitar? Inicialmente Un hemograma ¿Si? Preferible Un hemograma Tipo 4 Que nos va a dar Ciertos datos Que vamos a mencionar ¿Listo? Cuando tengo Un hemograma Siquiera Un hemograma Ya con eso Voy a establecer Que otros estudios Puedo solicitar Entonces Hay que tener en cuenta Que hay ciertos errores Por ejemplo La hemoglobina Error Hiperipidemia Hiperlecocitosis Esto que me va a generar Una turbidez colimétrica Y lógicamente Me va a dar un falso ¿Si? Que da negativo Positivo De la hemoglobina Hematíes También pueden ser Cualquier Por aumento De las proteínas El hematocrito Que lo que vamos a ver La relación Del espacio Ocupado Del volumen Ocupado De los hematíes Y el correspondiente A la sangre total Esto lo saco Con el volumen Corpuscular medio Multiplicado Por el número De hematíes El BTM Que es lo que medita El tamaño De hematíes ¿Si? El THM Es el valor medio Del contenido De hemoglobina En cada hematíes Y eso lo calculamos Con la hemoglobina Dividido En hematíes Yo no quiero que te aprendan Estas fórmulas Porque eso no es práctico Eso lo calcula El laboratorio Pero sí es importante Saberlo Cómo lo podemos sacar El CHCM Concentración De la hemoglobina En un decilitro En matíes Es la relación Entre hemoglobina Y hematíes Y el RDW O el AD En español ¿Si? Es el ancho De distribución Elitrocitario Que esto lo vamos A dividir en dos Para establecer Si es una Homogénea O heterogénea Menor de 15% Homogénea Más de 15% Heterogénea Y eso es lo que les digo Los reticulocitos Es el indicador De la capacidad De la hipoglética medular Es decir Si yo como Y comienzo A estimular La médula ósea ¿Si? Y yo encuentro Mayor cantidad De reticulocitos En sangre periférica Significa que Hay una gran estimulación Por eso es un Real indicador De cómo está La médula produciendo Cosa que no se ve En aquellos procesos En donde hay Una alteración De la médula ósea O atrás Es porque Simplemente No es capaz Entonces Aquí en la tablita Podemos ver Y eso es muy importante Para saber El factor de corrección Entonces Los reticulocitos Tienen una vida media En la médula ósea Y otra periférica Lo normal Por ejemplo Si tengo Un hematocrito De 45 Me va a durar 3.5 días En la médula ósea Y tan solo Un día En sangre periférica ¿Si? Pero como ven Cuando va descendiendo El hematocrito Si Lógicamente Hay mayor estimulación Mayores En la médula ósea Lo que va a hacer Adicionalmente Dentro de los estudios Tengo que pedir Unos reticulocitos Pero los reticulocitos En porcentaje No me sirven De forma Ainflada Entonces ¿Qué debo hacer? Reticulocitos Corregidos Entonces Tomo el porcentaje De los reticulocitos Que me dan ¿Si? Usualmente Lo dan 08 1 09 06 Eso Lo coges Y lo multiplicas Por el hematocrito Del paciente Y Dividido Sobre el hematocrito Normal Esos son Los reticulocitos Corregidos ¿Qué hacemos Cuando el índice Quiero calcular El índice De producción De reticulocitos Que finalmente Es el que voy a utilizar Como El reticulocitos Corregidos Dividido Sobre el factor De corrección Que es 0 De acuerdo Al hematocrito Usualmente Para la práctica Como no tenemos La tabla Todo el tiempo Lo cogemos Lo dividimos En dos ¿Está bien? Pero lo que implica Lo ideal Es que sea De acuerdo A la hematocrito ¿Quedó clara? Otra ayuda De endosia Que tenemos Es el extendido De sangre periférica Que vamos a ver En el extendido De sangre periférica Varias cosas Uno Alteraciones del tamaño Que podemos ver Si están chiquitos Si están grandes Macrocitosis O si hay anisocitosis Que es la heteronimidad En los tamaños De los hematitis ¿Sí? Pero vemos alteración De la forma Y hay muchos Si se dan cuenta ¿Sí? Esferocitosis Edictocitosis Esquitocitosis Dactocitos Dianocitos Estomacitos Esquitocitos Sacantocitos Y demás Cada una de esas formas Nos va a sugerir Cierta patología ¿Sí? A resaltar Los La esferocitosis Aparte de La esferocitosis Hereditaria De la anemia Por esferocitosis Hereditaria Se puede presentar En las que hay anemias Por ejemplo Infecciosos Que están asociados Por los hematitis Infecciosos Y los Esquitocitos Y los vamos a encontrar En las anemias Hemolíticas De origen O las amicrógenas Anquiopatías Es importante saber eso Y lo vamos a ver Más adelante También puede haber Hipocromía Vasofilia difusa Puntado vasófilo Cuerpos de joven Poli Que eso se ve En pacientes Desclementomizados Y lo demás Pues Ya lo que aparecía Ahí es demasiado Un poco más Específico Para ustedes ¿Qué vamos a hacer Con estos datos Que ya tenemos Un hemograma Reticulocitos Reticulocitos Corregidos Y PR Y un extendido De sangre periférica Ya por eso Usted lo invoca Y la va a clasificar Entonces Primero ¿Cómo la vamos a clasificar? De acuerdo a la febilidad Y la segunda La clasificación Si es funcional Y de forma Morfológica Entonces Según la NSI O la FO Que es de la Organización Mundial De la Salud Pero vamos a Pasarnos por esto Es leve Si es de 10 Moderada De 8 a 10 Se vega 6,5 A 7,9 Y aquella Que amenaza Con la vida Si es menor De 6,5 Esto todo Es relativo Depende Del caso Porque si yo Tengo una crónica El paciente Puede tener Una hemoglobina De 6,8 Si Ya tiene Mecanismos Compensatorios Vale Y no significa Que amenaza Con la vida A menos Que tenga Un sangrado activo Si Que lógicamente Y dice Que va a Decir mucho Más Y esos Mecanismos Compensatorios Van a Desaparecer Entonces ¿Cuándo Transfundimos El paciente? Bueno Ya Un grupo Pasó por Un ¿Cuándo? ¿Cuándo? De sangrado De sangrado ¿Con qué En el hemoglobina Transfundimos Con glóbulos Robos? Menor de 6 No Menor de 6 Menor de 7 Bien Entonces ¿Qué vamos a Tearán Enficares En la clasificación De soberanía Y hacemos La clasificación Es funcional Y morfológica La funcional ¿Se acuerdan Del IPR? Veticulocitos Corregidos Sobre el factor T Corrección De los Veticulocitos Y eso Nos va a dar Mayor de 2% Menor de 2% Con eso Yo voy a establecer Si tiene Una anemia A Regenerativa Y Regenerativa Ya les explicaré Los conceptos Morfológica ¿Qué vamos a Mirar? El BCM ¿Y cómo La voy a Clasificar? Normocítica Microcítica Macrocítica ¿Ahí vamos? Entonces En la parte Funcional Con el IPR Si el IPR Es mayor De 2% Significa Regenerativa ¿Qué quiere decir? Que el glóbulo rojo Tiene un déficit De la supervivencia Hay dos causas Grandes Que tenga Una hemorragia aguda O que tenga Una hemólicis ¿Listo? Es muy fácil La A Regenerativa Es cuando Tenemos un IPR Menor De 2% ¿Sí? Y puede ser Hipoproliferativa O por defecto De la maduración Cuando No prolifera Pueden haber Ciertas causas Por ejemplo Nutricionales Como déficit De hierro Necropatía O en última Una lesión Neular Siempre debemos Descansar Cosas más frecuentes Antes de ir A hacerle un aspirado Obvio Chámenos La doce Paciente Y el defecto De maduración Lo podemos Identificar En dos Que sean Citoplasmáticas Donde vamos A ver Una microcitosis Que puede ser Por déficit De hierro Talas En Hidroblástica Y nucleares Macrocitosis Como la Melagolmega Neulástica O finalmente Ya tratamos Todas las otras Causas Me quedo Con una Melodista Acabemos Entonces La hipo Aprender Aquí La alteración De las Precursiones Medulares De los Que yo les Hablo Ya un poquito Más Eso Ya No es Tampoco Que lo que Se metan En eso Es mucho Más Hematológico Pero Ya Debo Considerar Ciertos Cosas En Donde Me Haya Un Fallo Medular Donde No Haya Una Adecuada Producción De los Lóbulos Alteración Del Microambiente Medular También Debemos Tengar En Procesos Infecciosos Que siempre Se nos Olvidas Como Cuales VIH Si Es Frecuente Micobacteria Intoplasma Desmanianza Por medicamentos O Infridación Neoplasica ¿Cómo Se llama Eso? Milotifis O Deficit De ¿Qué es lo Que más Vamos A Buscar Peropenia Si Procesos Inclamatorios Deficit Antidiofólico Vitamina B2 La Regenerativa Acuérdense Que Dile Que Eran Dos Si Hemorragia Aguda O Hemorragia El problema Es que no Me quiero Meter Todavía Con Hemorragia Porque Es un Algoritmo Un poco Más Complicado La Morfológica Entonces Siempre Nos va a Decir Para Guiarnos Entonces Cuando Pegamos Una Microcínica La Primera Opción Que Listo Y Hablamos Cuando Es Microcínica Cuando Tenemos Un Volumen Menor De 82 Estos Son Parámetros Internacionales Pero Ustedes Deben Recordar Que Cada Laboratorio Mantiene Sus Parámetros Tienen Que Revisar Los Rangos De Referencia La Segunda Causa Es Secundaria Enfermedad Crónica Es Es La Anemia Inflamatoria Talacemia Sideroelástica O Intoxicación Por Ploma La Normocítica Significa Que El BNM Están Rangos Neuromales Y Aquí Entra Realmente Cualquiera La De Mitro O La De Maca Para Que Le Sea Más Fácil Entender Y Aquí Donde Debemos Descartar También Perroférica Depende De Trabaja Encuadre Hemolítica Hipoplasia Medular Mielodisplasia Aplasia Glóbulorobos Mielofibrosis O También Inflamatoria Y La Macrocítica Ya Debemos Pensar La Principal Causa Es Portéfici Vitamina B12 Ácido Fólico La Anemia Megaloblástica Con niveles Mayores De 98 No Es Usual Que Yo Tenga Un BCM De 100 Y Realmente Tenga Megaloblástica Lo Que Uno En la Práctica Clínica Que Tiene Los BCM Más De 180 Hemolítica También Mielodisplasia Pero Es Algo Por Antes No Toda Anemia Macrocítica Significa Eso Tengo Que Descartar Siempre Que Hay Una Enfermedad Sepática O Tiroidura Y Aquí Están Los Parámetros De Normalidad Para Que Los Tengan En Cuentas No Se Preocupe Yo Les Hago De Las Dapositivas El Entonces Tenemos Una Anemia De Historia Clínica Ante Derechos Familiares De Estudación Física Ya Tenemos Un Hemograma Que Nos Va A A Sacificar Morfológicamente La Anemia Y Si Hay Otro Tipo De Citopenia Si hay Otro Tipo Citopenia Si hay Leucopenia Trombocitopenia Eso Ya Lógicamente Es Completamente Distinto Tenemos El Extendido Sangre Periférica Y Los Reticulocitos Sacos Los Entonces Que Voy A Pedir Perifil Perrocinético Perifina Sideremia Traterrina Volato Vitamina B12 Ya De Acuerdo Con Estos Con Cada Uno De Los Parámetros Si No Es Ninguna De Ellas Pues Tengo Que Pensar En Otros Estudios Para Mirar Si Es Una Hemolítica ¿Por qué Me La Puedo Usar Disponibilidad Menor De Hierro Trastorno De La Cintesis De La Hemoglobina Y Trastorno En Grupo M ¿Qué Hacemos Entonces Con La Microcítica Primera Causa Perro Pereza También Microcítica Hipocrómica Enterogénia Quiere decir Con una De Mayor De 15% Perfil Perrocinético La Dieremia Que Hierro Total ¿Listo? Usualmente Depende Pueden Haber Falsos Positivos Como Los Anticonceptivos Orales El Alcohol Y La Metidopa O Falsos Negativos Como La CTH La Coy Quis Dime La T Pesosterone Miramos La Saturación De La Ferrina En Español Es La Capacidad Total Fijadora De Hierro O En Inglés Es Estrito Si Lo Han Visto Por Ahí Y La Ferritina Si Que La Reserva De Hierro Cuando Ya Hay Un Consumo De Esto Que Es El Primero Que Se Va A A A A Antes De Que La Hemoglobina Y Hematocito Por Es Importante Pregar El Persector Sinérico Si Yo Tengo Una Alemia Aguda Cervera Si Importante Transpondidio Si Pero Si Quiera Por Favor Tomen Los Estámenes Previos Porque La Transpondidio Me va a Todos Estos Parámetros Cuando Tengo Una Territina De 30 40 Nanogramas Por Mil Mil Litros Tengo Una Sensibilidad De 92 Hasta 98 Por Que Tengo Una Hasta Probabilidad De Si Yo Tengo Entre Esos Parámetros Es Una Hasta Reprobabilidad Puedo Ver En Hectocitosis Y Trombocitosis Reactiva Trombocitosis Reactiva Está En el Concepto Elevación De Las Plaquetas De Forma Reactiva Entonces Que Hacemos Vemos Todos Es Exámenes Y Tratamos De Clasificarla Listo Que Vamos A Clasificarla De La Siguiente Forma Antes De Parar Porque El Tiempo No Nos Cuadra Es Esta En Anemia Ferrofenita Que Vamos A Encontrar Una Microcítica La Mayoría De Veces Si Hipoprónica Heterogenia El Hierro Cédrico Va Estar Bajo La Trasferrino Va Estar Elevada Si Pero La Saturación De Tratamos Que Lo Más Importante Que De Estar Baja Y Es Una De Diferencias Entre La Enfermedad Y La Neumia Por Inflamación O La Neumia Secundaria Enfermedad Crónica Crónica Con La Ferro Crónica Va Estar Baja Y Usualmente Menor De Estos Si La C D FH Si La Capacidad Total Finadora Del Hierro Va Estar Elevada Y La Pericina Por Supuesto Que La Reciera Va Estar Baja Bien Miremos Que Hay Anemia Por Trastornos Crónicos El BCM Es Normo Normo Puede Ser Heterogenia O Puede Ser Heterogenia El Hierro Cérico Total Va Estar Bajo La Transferrina Va Estar Baja La Saturación Puede Estar Baja Porque 10% 15% Es Guaso Pero Va Ser Mayor Que 10% El TIP O El TIP Va Estar Bajo Y La Pericina Puede Estar Es Es decir Los Depósitos Pueden Estar Amuitados O Pueden Estar Normal Si Ahora Si Combinamos Ambas Pues Nos Van A Dar Parámetros Un Poco No Concluyentes La Anemia Fideroblástica No Quiero Hablar De Eso Y La Taracemia Lo Que Quiero Mencionar En La Taracemia Ustedes Pueden En Contrar Uno Hemoveuina Un Mato Crito Bajo Es decir Hay Una Anemia Pero Los En Cintocitos Pueden Estar Aumentados Y Aquí Les Quiero Explicar La Ferrofenica Que es La Principal La Primera Fase En Donde Se Van A Consumir Los Depósitos Principalmente La Femicina Es Dice Yo Puedo Tener Una Femicina Baja Con Un Hemoglobina De 13 14 Y Usted Dice No No Está Bien Pero Es El Parámetro Inicial Que Solicita Un Hemograma Y De Acuerdo A Eso Iniciar Los Estudios O La Fase De Perrofenia Latente Donde Está El Depósito El Indicio De Saturación De Tras Perrina Comienza A Bajar Si Y Y ya finalmente lo que ya se hace es una rechopoía y es perrospénica y nadie en la corte fíjese de hierro que se va a reflejar en los niveles eritóricos. Y aquí es importante que no hay que establecer la causa. Y la principal causa de una hernia perroquénica son las pérdidas. Y pérdidas dobles, las intestinales y genitudinales. Hay que interrogar eso. ¿Estás hablando? Si no está sangrando, bueno, ¿cómo hago un misaje para saber si realmente el paciente no está sangrando por el tubo de digestivo? ¿Será que le hago un sangre oculta en ese? ¿Será que le hago un organismo y si miro si tiene maturidad? ¿Sí? Toca investigar la causa. Porque si yo no trato la causa, el paciente va a seguir a pesar de que tenga el diario o el tratamiento, el mejor tratamiento que tenga no va a mejorar. En las mujeres, la miomatosis uterina, que se presenta como hemorragia uterina normal. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Sí? Hablamos de hierro elemental.